¡Vámonos! ¡Relativo esta noche! ¡En la familia! De los temas románticos que tenemos por ahí de las composiciones de nuestro buen amigo Chihuahua Lleras te lo presentamos, llevo por nombre ¡Chia Lo Ves! Que te han pagado mal Entre rumores Dice la gente Que te ven llorar Por un amor de fantasía Que te hizo prelucar En la ilusión de ser feliz Teniendo a alguien más Te va a decir Que tú creerías que al fin la vida Te iba a sonreír Pues el dinero Siempre lo ha sido todo para ti Te equivocaste al pensarlo Y te tocó sufrir Y ya lo ves Y ya lo ves En esta vida Todo pagas Lo debes saber Al fin de cuentas Te traicionan Y hoy quieres volver Y es muy tarde Y es muy tarde Estoy seguro Que vas a volver a sonreír Mi corazón ya no tiene espacio para mí Llegaste tarde Yo ya tengo a quien querer Yo ya tengo a quien querer Al fin de cuentas Al fin de cuentas Te traicionan Y ya tengo a quien querer Hay dos éxitos del Grupo Relativo Gracias ¡Un tema más! ¡Un tema más! ¡Un tema más! ¡Un tema más! ¡Un tema más!